¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién va a transmitir el envío? ¿Ahora sacaron el...? ¿Pero desde la página de la asociación o no? Sí, o no, no sé. Ah, espérate, o están desde mí. No sé, yo me metí al Facebook. ¡No, no, no, espérate! Categorías que se separan combate número 4 y el nombre es ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ale, Vicente! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bravo! Y ahora sí sé, lo siento. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Dale, que para la vuelta. Tranquilo, 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 revisado. Transmitir... ¡Ya aquí! ¡Ya aquí, ya aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya aquí, ya aquí! ¡Habale, Sivo! ¡Ya, no! ¿Crees uno perdiendo el riesgo a la performeda? ¿Cómo hacemos la transmisión? ¡Abla! ¡Bien! Cuánto feliz mientras salga. ¡Dale Vicente! ¡Dale! ¡Chacquino! ¡Dale! ¡Recumera! ¡Dale! ¡Chacquino! ¡Bien! ¡Esa Vicente! ¡Dale! ¡Ava! ¡Nueve ciente! ¡No! ¡Ahí se ha terminado! ¡Bien bloqueado! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡No! no fue, fue en la mano ¡Bien! 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 ¿Pero fue con giro? ¿Por qué se le deberían de contarlo? No, porque no, pero es que la le pusieron en la licea. Ah, ya, dale. Pusieron 3, pero no, porque marcan el 1. Va arriba a 9, 8, Vicente. En el sistema tiene para la cabeza, tiene la cabeza así. A 9. Tranquilízate Vicente vos. ¡Córtalo! 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 Cierra eso Vicente. Se cura, se cura, se cura. ¡Aleicentale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy sentado, Vicente! ¡Bien! ¡Bien nueva! ¡Bien nueva! ¡Cierra, cierra! ¡Cúrtalo! ¡Cúrtalo! ¡Piello! ¡Diseño que hay locura! ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Casi! ¿Ya se escuchó? ¿Ya se escuchó? ¿Lo de ahí? Sí. Compaten a melodías, en canto el cabalán, basco, garate, regalo, salasad. Se prepara, en el día de junio, en el capítulo número 11, se mantiene en su bolso, partiendo, dis. En canto el cabalán. 14 y la ganan en mi, ¿sabes? Un minuto con 15 segundos. ¡Sale de ahí, Vicente! ¡Sale de ahí! Vicente, bien parado. ¡Vamos, fuerte! ¡Párate! ¡Ven a los campos, hombre! 14 antes, van a reclamar. No sé qué. Samuel Acosta, Arete. Diego Muñoz, Marandó, Chile. Ya, le dieron, no sé qué. ¿No sé qué es lo que regla? Yo creo algo por un chongo. Se lo van a descontar abajo, ¿o no? ¿Vaña no va a venir? Ya, 14 y 10. Sí, descontaron el chongo. Ya, aquí andó un minuto. Muy buena, 17 y 10. Bien, Vicente, adelante, sigue. ¡Abao, Vicente! ¡Bien, Vicente! ¡Bien, Vicente! ¡Bien! ¡Es��! ¡Ganchón! ¡Bien, Janchón! ¡Bien, Janchón! ¡Bien, Janchón! ¡Bien! ¡Bien! Veintiuno a diecisiete. Ya, se la descontaron. ¡Vamos, Vicente! Ya, en treinta y nueve. ¡Venga, se la descontaron! ¡Venga, se la descontaron! Categoría Júliz. Prepara San Quienzo Arso Martín Dóñez. Combate número once. Veintiuno a catorce ganando. ¡Venga, no lo ganamos! 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 Cinco segundos. ¡Ale, Vicente! ¡Avántalo, avántalo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias!